La palabra la diputada Marta Robles Ortiz del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el plan de acción de la cumbre mundial a favor de la infancia de la UNICEF afirma que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño y de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de las naciones y de hecho de la civilización humana. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Niña que se celebra cada 11 de octubre. Debemos enfatizar que la prioridad relativa al cuidado y protección de las niñas mexicanas, actualmente los niños de 0 a 17 años representan el 31.4% de la población. porcentaje del cual las niñas constituyen casi la mitad, es decir, en nuestro país hay 19.266.390 niñas. Desafortunadamente, gran parte de ellas se encuentran en condiciones de desventaja y sufren discriminación de género, pese a regulaciones como la Declaratoria de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños. Garantizar el progreso de las niñas no solo es bueno para ellas, también lo es para sus familias, las comunidades, las naciones y el mundo. Así lo confirman voces como la activista pakistaní Malala Yousafzai, quien basada en la experiencia de lograr una participación social inclusiva y equitativa, realizó una cruzada mundial en favor de los derechos civiles de las mujeres y las niñas, en específico del derecho de las niñas a acceder a una educación formal. Sirva este día para incitar a las familias, a la sociedad y a las instituciones públicas y privadas a promover y coadyuvar el empoderamiento de las mujeres. Conozcamos con el apoyo y protección que debemos brindarse a la salud, seguridad y educación de las niñas. Desde esta Cámara de Diputados, en el Grupo Parlamentario de Morena, reconocemos que en México hoy es resultado de la lucha en favor de los derechos de las mujeres y en el del mañana debe ser resultado de la lucha por los derechos de las niñas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Robles Ortiz.